Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Veterano de la MC-13 y reclutador de nuevos integrantes para la organización es capturado en Santa Ana. Autoridades de la Fuerza Armada de El Salvador Fáez en conjunto con la Policía Nacional Civil capturaron a varios miembros de pandillas esta madrugada en Santa Ana. En procedimientos realizados en el Congo y Candelaria de la Frontera se ubicó a 51 terroristas. Indicó la Fáez en sus redes sociales entre los detenidos se encuentran muchos jóvenes. Pero también hay adultos mayores que son miembros de la MC-13. Uno de los detenidos es un veterano pandillero que se encargó de reclutar a muchos muchachos para la pandilla y los introdujo en el ámbito criminal. Estos veteranos se encargan de reclutar a estos jóvenes para la pandilla. También se encargan de darles permiso para hacer nuevas clicas en el lugar. Con otros nombres con estos son los que los jóvenes se comunican para hacer otras clicas y llenar el Salvador de este cáncer que tiene que ser curado. Así como lo dice el presidente Bukele que quiere acabar con las pandillas en El Salvador. Estos pandilleros tienen que acabarse aquí en El Salvador, ya no tienen que existir. El presidente Bukele quiere capturar a toda esta plaga que existe aquí en El Salvador. Algunos han intentado huir de la Policía Nacional Civil, pero hasta los están capturando en controles vehiculares. De esto se va a tratar mi próxima noticia, voy a seguir con más información. Capturan a Gacela Pandillero que intentó jugarse de la Policía Nacional Civil en un control vehicular en La Paz. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de dos terroristas en La Paz. Quienes fueron identificados como Marlon Antonio Cruz alias Morro. Quien posee dos órdenes de captura por los delitos de homicidio y extorsión. Y Armando Delgado Martínez alias Gacela. Quien intentó jugarse de un control vehicular sin lograr su objetivo. De acuerdo con las autoridades y la información de inteligencia, este sujeto Armando Delgado Martínez transportaba a los pandilleros de la playa San Marcelino para que cometiera los delitos. Cabe mencionar que un total de 27,831 pandillas ya fueron capturados durante el régimen de excepción en El Salvador. Según la policía, el pasado martes 10 de mayo fue posible detener a 487 terroristas en el territorio nacional con el apoyo de la Fuerza Armada. La Policía Nacional Civil necesita el apoyo de la Fuerza Armada para combatir las pandillas ya que estos criminales tienen armas largas también. Y quieren atentar contra los agentes de la Policía Nacional Civil. Les cae bien el apoyo que les está dando la Fuerza Armada. Así los criminales tienen más miedo de enfrentarse a los policías de El Salvador. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Pandillero detenido hasta cinco veces en el 2009. Pasará un penal, asegura el Ministro de Justicia y Seguridad Pública. Un pandillero fue detenido ayer martes, quien fue detenido cinco veces en el 2009. Y fue favorecido por los jueces. Ahora pasará en un penal. Detalló el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. El miembro de la estructura criminal fue identificado como Alex Vladimir Cruz Murgas, quien es un corredor del programa Libertad de la Mara Salvatrucha MS-13. Ordenaba crímenes a la estructura terrorista, incluyendo la escalada de violencia. A finales de marzo detalló el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. En su cuenta personal de Twitter, el pandillero se escondía con otros nueve de sus compañeros en una lujosa vivienda en Antigua Ocuscatlán para no ser detenido por el régimen de excepción. Adelabros, sofás, máquinas para hacer ejercicio. Tres automóviles que ocupaban para delinquir son los objetos encontrados en la lujosa casa. Estos peligrosos pandilleros tienen lujos que se daban con el dinero de las extorsiones. Es así como mantenían a sus hijos y a su familia también. Estos asesinos tenían atemorizada a la población con sus tatuajes. Y con sus pandillas y con los homicidios que cometían en El Salvador. Así atemorizaban a la gente quitándole la vida a otros. Para que no se negaran a pagarles la mal denominada renta. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.